tejido jacar esta manta está fabricada con tejido en telar de jacar telar tejido no se teje en telar jacar por si se llama tejido jacar sobre todas las características de esta manta lo de perchada esperar y os lo aclararé os lo mostraré soy nacho silvestre y bienvenidos a la 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 que podéis hacer con esta manta que son la verdad increíbles con tejido 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 siete aplicaciones y usos que tiene esta manta muy interesantes empezamos con el tip número uno que es tejido jacar si no se me ha encendido la luz enciéndate luz telar es jacar por eso se llama tejido jacar que es mucho más resistente que otras mantas que hay que de importación que son a veces de papel de fumar no queda fatal finas tip número 2 composición esta manta es 100% acrílico reciclado que quiere decir eso las prendas que o tejidos o fibras o lo que tú quieras me lo dices y yo te lo digo la manta de mudanza perchada vamos a ver cinco tips sobre todas las características las características las tres quedas soy nacho silvestre y bienvenidos al canal la 310 en la vida y hola qué tal soy nacho silvestre vamos a ver las campanas vamos a ver los siete características o aplicaciones mejor dicho que se le puede dar a esta manta suscríbete y y nada tip número 2 no porque va la etiqueta que me he equivocado que no está aquí esta se puede lavar en lavadora a 30 grados sin ningún problema o a fría porque cada vez una manta que pesa un kilo ciento y pico un kilo doscientos o sea no hay ningún problema por otro lado se me ha caído y cago en la leche en la leche y en la leche y y en la leche y el Gracias.